Hola a todos, soy Anita y esto es Auxer con Mánique. Hoy volvemos con la sección de Haga Costurí y vamos a hablar de lo que es un enhebrador y cómo se utiliza. El enhebrador es el tipo de accesorio que has visto toda, toda la vida, que dices, ¿para qué puede servir esta cosa tan endeble? Que viene en los típicos costureros gratis para supervivientes, que te viene con un hilo y con un enhebrador y con una aguja. Viene, lo ves, en todas partes, lo has visto toda la vida y a mí lo que me pasaba es que nunca lo había utilizado porque nunca había tenido la necesidad y como no lo había utilizado nunca, pues no sabía cómo se utilizaba. Hasta que tuve que enhebrar un hilo de torzar en la máquina de coser. Imposible sin enhebrador. Así que para mí fue un gran descubrimiento. Yo os voy a enseñar cómo se utiliza y ya me decís qué os parece. Empezaremos enhebrando una aguja de toda la vida. Cogemos la aguja y el enhebrador. Chafamos un poco el alambre del enhebrador y lo introducimos por el ojo de la aguja. Ahora cogemos el hilo y lo introducimos en el hueco que hace el alambre y tiramos de él. Y por último, con la aguja bien sujeta, estiramos del hilo con el enhebrador. Y ¡voilá! Aguja enhebrada. Ahora enhebraremos la aguja de la máquina de coser. Introducimos el enhebrador por el lado contrario por el que se suele introducir el hilo. Pasamos el hilo por el hueco que hace el alambre del enhebrador. Y estiramos del enhebrador. Y ya está. Ahora vamos a enhebrar la máquina con un hilo más grueso. Como veis es un poco engorroso. Así que seguimos los mismos pasos anteriores y veréis qué fácil es. Como veis se me olvidó desenebrar la aguja. Pero bueno, así podéis ver que entra un hilo bastante grueso. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya sido útil la información. Yo utilizo el enhebrador sobre todo para enhebrar hilos gordos. Pero va también muy bien cuando tienes la vista un poco cansada. O cuando al final del hilo hay como pelillos y no hay manera de quitarlos aunque cortes con la aguja. Pues también. Os dejo como recordatorio la anterior lección de Jala Costurín. Espero vuestras dudas y vuestras sugerencias en todas las redes sociales. Y dejadme por favor el hashtag JalaMeCusturín con mannequén. Y nos vemos el domingo en el próximo vídeo.